Soy manso y humilde de corazón. Que la gracia, el amor de Dios, nos acompañe día con día para que podamos disfrutar la vida que Él nos regala. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Vengan a mí los que están fatigados y agobiados, hoy nos dice Jesús en el Evangelio. Día con día nos podemos ir llenando del agobio del trabajo, de las preocupaciones, de las dificultades, de las adversidades que vamos enfrentando. Quizá nos encontremos en este momento con un corazón agobiado y desgastado, las manos cansadas de trabajar, de haber puesto empeño o esfuerzo, y de no haber logrado nada. Quizá incluso hasta el corazón se encuentre desilusionado. Entonces, tenemos que recordar que resuenen en nosotros las palabras de Cristo en el Evangelio. Vengan a mí, los que están fatigados, los que están agobiados, yo les voy a dar alivio. Vengan a mí, los que están desalentados, los que han perdido la ilusión, la esperanza. Ahí nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Ante aquello que en la vida, en ocasiones, nos va quitando la esperanza o la alegría del corazón, podemos buscar muchas soluciones que son viables, pero no perdamos de vista hoy la solución verdadera, la que no va a fallar. Ir siempre a Cristo, que es esperanza, que es refugio, que es fortaleza, que es alegría. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.